El fruto prohibido está siendo auspiciado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Voy a salir, pa. ¿A dónde vas, hijo? Juventino, deja que ella venga a buscarte, hijo. Puede parecer absurdo, pero él sabía todo y dijo palabra por palabra lo mismo que el médico dijo. No me siento culpable, me siento cómplice. ¿Cómo que cómplice? ¿Cúmplice de qué? No sé de dónde sacas esas ideas locas. Vamos a olvidar este asunto, Sefa. Pantanal, lunes a viernes a las 21 horas por Telefuturo, revolucionando juntos. Este 6 de diciembre no te pierdas la conferencia de liderazgo con Elvio Paolo Rosso, el profe en la Secretaría Nacional de Deportes. Temas como cómo se forma un líder, trabajo en equipo, El poder de la disciplina, el valor de esfuerzo, tomas decisiones. Venta de entradas en Tiquetea. Todo bien. ¿Quieres venir con nosotros? Sí. Ya sabés que Rinde 2 te acompaña todo el día, ¿no? En casa lo preparamos para el desayuno. Obvio que tengo para el almuerzo. Y todavía tengo para el recreo. Y hay más para la práctica. Y cuando llego a casa, también hay para la cena. Rinde 2. Termina el sabor en dos litros. Paga azulito y llena azul. Desinfecta con pinoleche. Y a tu casa no entra la influenza. Con pinoleche, elimina virus, gérmenes y hondos. Pinoleche, limpia, desinfecta y perfuma. Paraguay sin influenza. Todas me preguntan mi secreto de belleza. Con sus fragancias únicas. Y sus hidratantes naturales. Que dejan tu piel con una suavidad increíble. Mar envuelve tu baño. Y relaja tus sentidos. Con sus espectaculares fragancias. Mi único secreto. Jabón Mar. Jabón Mar. Perfecto para tu piel. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con Enterogermina. El probiótico número uno recomendado por médicos. Con sus tres beneficios, nuestras pancitas están fuertes y protegidas. Porque alivia la diarrea, restaura la flora intestinal y fortalece las defensas digestivas. Pancitas felices para toda la familia. Enterogermina. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no huele bien? La mezcla del detergente con el hipoclorito de sodio no son compatibles. Por eso no oles nada. ¿Hopoclorito? ¿Qué? ¿Qué? Tranquila. Usa este que limpia, desinfecta y aromatiza. Formulado con los mejores tensoactivos. Limpiar es una cuestión de saber elegir y no de esfuerzo. Ya sabes, Clara. Pool Oil no falla. Para algunos, esto es una fortuna. Pero déjame mostrarte lo que verdaderamente es una fortuna. Así de grande es la diferencia que hay entre Telebingo Triple, que ya entregó millones y millones comparados con otros juegos. Telebingo Triple ya entregó más de 10 mil millones en efectivo en lo que va del año, mientras que otros. Y seguro vos te preguntas, ¿por qué es lo que es tan grande la diferencia? Esto es súper fácil, Telebingo Triple siempre sale y es totalmente incomparable la diferencia. Maná, con su tour, México lindo y querido, en Paraguay. Entradas disponibles en Tiquetera. Produce G5 Pro. Sabemos lo importante que es para vos cuidar a tu familia de virus y bacterias que no se ven a simple vista. Por eso, potenciamos el desodorante de piso cabalaro que ya conoces con un poderoso desinfectante, que neutraliza eficazmente los olores indeseables y mantiene tus ambientes perfumados por mucho tiempo, gracias a sus exclusivas fragancias. Proba el desodorante cabalaro antipacterial para cuidar y proteger a todos los integrantes de tu familia. Preparate para aprender la pasión por la albirroja con el mejor equipo. Comprando productos Tokio, podés ganar uno de los 10 hits Tokio Pasión. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico y a diferencia de otros analgésicos, efecto antiinflamatorio que llega directo al foco del dolor para que desaparezca. Tienes dolor corporal, tenés actronía. Las frutas se vienen con Tuti, porque Tuti es tan rico que llena todos tus momentos de sabor. Jugos Tuti, enfrutate. Este noviembre, tus compras con chiquicuotas tienen 5% de descuento en González Jiménez. Lavarropas Tokio Cecilia de 6 kilogramos a tan solo 18 chiquicuotas de 163 mil guaraníes. Heladera Whirlpool de 375 litros a tan solo 18 chiquicuotas de 369 mil guaraníes. Encontrá todo lo que te emociona visitando nuestras tiendas o en www.gonzalezjiménez.com.py. González Jiménez, compartimos emociones. Este 6 de diciembre no te pierdas la conferencia de liderazgo con Elvio Paolo Rosso, el profe en la Secretaría Nacional de Deportes. Temas como cómo se forma un líder, trabajo en equipo, el poder de la disciplina, el valor de esfuerzo, tomas de decisiones. Venta de entradas en Tiquetea. Venta de entradas en Tiquetea. CC por Antarctica Films Argentina